sus mercedes hoy estamos con mauro artigiani y vamos a hablar sobre una cosa súper interesante súper global súper actual nos rodea por todos lados la usamos todo el tiempo y es las matemáticas nuestro primer vídeo de matemáticas antes que nada muchas gracias mauro por participar en ciencia para sumarse yo no me acuerdo cómo era el mundo antes de google qué es google en realidad porque se volvieron tan tan poderosos pues google se ve es muy poderoso porque soluciona un problema importante porque tiene un algoritmo muy importante un algoritmo que es un algoritmo algoritmo un algoritmo es como si fuera una receta es una receta que te dice mira si usted está acá y quiere hacer esto siga estos pasos o sea google se volvió tan poderoso por una receta como de pasos matemáticas sí sí porque qué pasó que pues antes de internet había todas esas páginas pero buscar cosas era muy difícil porque como hacían los pues los modos de búsqueda de antes que hacían como miraban cuántas veces estaba una palabra en una página para decir si era interesante para alguien que buscaba entonces no sé yo podía poner una palabra un millón de veces en una página y después hablar de otra cosa y la gente que buscaba la primer cosa me encontraba y era muy estúpido y google tuvo tuvieron la idea los dos que lo inventaron sergi brin page tuvieron la idea de decir bueno a mí que me importa me importa que la página diga exactamente algo que es interesante para mí entonces introducieron el concepto de importancia de la página y esta es la idea lo que hace google es que busca todas las páginas y después la las ranqueas por importancia por importancia y ese algoritmo es una cosa así como cuando uno hace un algoritmo en el tablero matemático de trigonometría larguísimo hay alguien que conozca el algoritmo alguien lo hizo a mano como es el asunto pues si el algoritmo está es público de verdad como hay ellos lo pues hay un par de artículos que ellos escribieron cuando eran como estudiantes y uno los puede elegir la idea es muy sencilla es algo de casi que de álgebra lineal casi no es como la receta de coca cola que es secreta y nadie la puede saber el algoritmo cualquiera lo puede saber pues más o menos hay algunos detalles que pues son un poco por ejemplo el parámetro preciso que toman cosas así pero en general la idea de base es la misma y pero lo que hace es que ellos lo hacen lo hicieron por primeros y lo hicieron mejor de todos los lantes entonces como ahora son la gente utiliza ellos no otras cosas y toca ser mejor que ellos que no es fácil y para hacer estos algoritmos o sea ellos dos los hicieron no hay que ser matemático o que tiene o sea como la relación de las matemáticas con google bueno es que la estructura que está a la base de google es pensar que el internet sea como un grafo entonces hay todos los nudos que son las páginas de internet y después hay las flechas entre un nudo del otro que son los links y entonces la idea que tuvieron ellos de modelizar internet como un grafo y después de encontrar la manera y la matemática los ayudó mejor dicho aún más en específico los sistemas dinámicos que es lo que hago yo los ayudaron a dar importancia dar un peso a cada a cada nudo es decir esta página es muy importante y esta página es como la página que hizo alguien a 12 años que no le importa a nadie entonces no sé como no sé como BBC o no sé acá sería como el espectador es mucho más importante que una página no sé la página que hago yo por ejemplo entonces los matemáticos le ayudaron a google a darle importancia o relevancia a diferentes nodos y a otros menos importancia si aún más por ejemplo mira uno de los dos de google es Sergey Brin y su papá es un matemático en la universidad de Maryland en Estados Unidos y él hace el trabajo en sistemas dinámicos entonces como pues yo no sé exactamente cuál es la historia pero yo creo que como las ideas en la familia ayudaron como la familiaridad con ese razonar de manera abstracta y de ver las cosas de un punto de vista un poco distinto por sí porque es que esto me hace acordar de cuando uno está en el colegio peleando con los profesores de matemáticas diciendo y esto para qué me va a servir en la vida a mí aprender matemáticas pues vean los de google les sirvió para hacerlo más ricos sí claro no pues esa siempre es una pregunta difícil no porque pues lo que pasa es que uno nunca sabe en la vida exactamente qué le sirve entonces uno trata de aprender muchas cosas y después espera que le sirvan pero el hecho es que matemáticas ahora pues las matemáticas en general ahora algunos más algunos menos pero son muy importantes para la vida de nosotros como el hecho por ejemplo que este video va a ser editado en un computador después lo vamos a subir a internet todo esto sin matemáticas no se podía hacer y de verdad ahora no sé que tenemos un smartphone uno puede hacer cualquier cosa puede ordenar pedir pizza por internet así con su smartphone eso es pues es un producto de mucha gente que trabaja en matemáticas y en otras cosas también claramente pero los que empezaron esto no es que sabían bueno yo voy a desarrollar una teoría para hacer que mi no sé que mis nietos van a pedir pizza por un smartphone ellos lo hacían porque pues no se les gustaba o tenían otros problemas pero es así lo que pasa también es que en muchos colegios uno uno cuando está en un colegio aprende como un poco el lenguaje en matemáticas pero no está aprendiendo nada de muy interesante es un poco como si usted estaba aprendiendo una lengua extranjera al comienzo le dicen todas las palabras o la gramática y es muy aburrido pero al final usted puede leer no sé como la poesía en un otro idioma que es muy chévere pero se tiene que hablar con gente conseguir novias exacto pues a mí me sirvió por ejemplo pero el hecho es que uno tiene que aguantarse un periodo de aburrimiento para después poder hacer cosas chéveres como tocar guitarra lo mismo el comienzo es re aburrido pero después usted puede tocar las canciones buenas bueno llegó la hora del reto el cuéntanos de tu trabajo en matemáticas challenge sin hacer ninguna ecuación cuéntanos en dos minuticos tú que estás trabajando o investigando en el campo de las matemáticas bueno tomamos un poco a lo largo no? más fácil entonces yo soy matemático teórico entonces yo hago cosas que son como teorías entonces pues uno espera que en algunos años la gente va a aplicar lo que yo hago pero uno nunca sabe y yo trabajo en un área que se llama sistemas dinámicos un sistema dinámico es algo que evoluciona en el tiempo y por ejemplo pues siendo que hoy está lloviendo mucho por ejemplo las previsiones del tiempo como pensar cómo se va a llover o va a ser sol eso es un sistema dinámico y entonces uno se puede preguntar no sé como si yo tengo un sistema que va a pasar a lo largo del tiempo por ejemplo si mi sistema se va a tomar un equilibrio o si todo eso va a escapar al infinito o pues si las partículas se mueven de manera muy caótica esas son preguntas naturales para nosotros pero la cosa chévere pues que se ha visto en los últimos años y siempre más es que los sistemas dinámicos pueden ser útiles para la matemática misma es decir que uno toma un problema en algo que es aparentemente muy estático y después como lo ve como si fuera un sistema dinámico como si fuera algo que está evolucionando en el tiempo y este punto de vista nuevo te permite probar cosas sobre las cosas estáticas del comienzo entonces por ejemplo uno puede solucionar problemas de geometría o de álgebra que pues son cosas que no se mueven pero con este punto de vista uno logra hacer cosas ¿y qué tiene que ver así cortico estos sistemas dinámicos con Google? Google da un peso entonces le está diciendo si usted se sienta en un grafo en un punto en un nodo Google mide cuánto es probable que usted desde allá se mueve a otra página entonces este movimiento es exactamente lo que él nos está diciendo que este es como un sistema dinámico porque la idea es que es como si usted está mirando internet está en una página y después se quiere mover a otra entonces tenemos como alguien que se está moviendo en este grafo que es internet es como cuando uno abre Wikipedia y empieza a leer una página después empieza a leer otra y se queda tres horas allá ¿no? y esto es exactamente lo que hace Google mide cómo se mueve la gente y dónde va a estar después de mucho tiempo entonces es como una evolución dinámica en el tiempo y esto es a grandísimos rasgos la idea que está detrás de Google yo creo que fue un éxito suceso la explicación pues ojalá si no les toca invitarme otra vez si o si no nos pasas el artículo con las ecuaciones es más ahí están saliendo las ecuaciones para que vean lo sencillo del tema Anécdota Científica algo siempre pasa en nosotros matemáticos ¿no? que pues si alguien nos pregunta como la primera vez que nos ve como ah ¿dónde llamas? pues ¿de dónde vienes? ¿no? y después te dicen ¿qué haces? y uno siempre piensa ¿qué voy a decir? ¿que soy matemático o no? porque cuando uno dice que soy matemático la gente siempre se mira como... entonces yo conozco gente que es matemático es profesor en una universidad como tiene que hacer ahí todo y cuando le preguntan ¿qué es? ellos dicen yo vendo muebles o no sé yo como vendo hamburguesas ¿no? porque todos dicen ¡ah! chévere ¿no? eso sí, eso pasa pero no somos malos bueno Mauro muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café Ciencia por su merced el primer italiano que dice eso si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita